Uh, 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 uh Partir un poco como tú Uh, 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 uh Ah, 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 ah Partir un poco como tú Uh, 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 uh Perdón, te acogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te he dado este campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' no vato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Oh, 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 oh Móralo, yo ya un paso, por acá no vuelvas, me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Y una lava como ella no está pa' ti, po' como tú Pa' ti, po' como tú Pa' ti, po' como tú Pa' ti, te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Oh, oh, oh Pa' ti, po' como tú Aquí te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú ¿Cómo te vas? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti Admite que yo soy la única Que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica Porque ya nunca te dará un problema Y aunque a lo mejor que no te acuerdas Lo que hubiera en mí ahora es real Lo que sentí incondicional Lo que ya que tuviera final ¿Por qué? Lo vuelvo a dar dos besos mojados Y la forma en que tú y yo nos enamoramos Esa noche en mi cuarto Oh, oh, oh Eh, y la luna fue testigo Eh, y el calor de nuestros cuerpos encontrados Oh, oh, oh Eh, la luna fue testigo Dimecito Dame la bella en la cabeza De la vista La noche es nuestra Una noche me gusta mami Tú siempre te ves Porque sabes que eres Tami Que eres tan raro Porque quiero chingarte en finito Oh, oh, oh Tú me deseas Porque no te necesito Tú no eres casualidad Tami, sigo grave Y tú tienes el jarabe Lo rico que sabe Darte un besito bien suave Toma la llave Toma la clave Hazme el amor Y que se dueñe El deslizado está en la nave No debo de pensar en ti Y en tu cuerpo Yo te necesito aquí Solo un momento No puedo ganar tus besos mojados Y la forma en que tú y yo Nos enamoramos Esa noche en mi cuarto Oh, oh, eh Y la luna fue testigo De calor de nuestros cuerpos encontrados Oh, oh Regálame otra noche Como aquella de Miami en el hotel Haz el amanecer Escuchando los tráficos De doble con Yandel Como tú no hay ninguna mami Yo sueño tu piel Hoy yo me quedo por la vela Esa es media que es cara de vela Sencillo Dice Esa es media que no puede tenerla Ey, ey No te cuento nunca con la gaza Millonaria con jubi barata Que me quede bien con una whitey Que me quede bien con una whitey ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel enreda Te quedaste en mi mente hospeda Si las ganas ya están en el tope Mírame a la cara Deja que mis labios te toque Que la noche no se arrope Y si comien no es un error Que tu cuerpo se equivoque conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Bebé no miento cuando te digo Que yo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Oh, 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 oh Eh, y la bruna fue testigo De, hasta donde nuestros cuerpos encontrados Oh, 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 oh A ti te gusta lo malo Irte a fuego conmigo Oh, oh, oh El pelo te halo Estoy que te bendigo Aunque tú eres pecado Eh, voy pa'l infierno si sigo Detrás de ese culote Ya voy de camino Hoy ya voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las poses Hay que disimular Y hacer que no me conoce Pasar el día con él Yo soy tu gato de noche Hoy ya voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las poses Hay que disimular Y hacer que no me conoce Pasar el día con él Yo soy tu gato de noche Canto de bellaca El de Toto voy a martillarte En el canal voy a buscarte Conten cuatro gomas Que ese culo voy a chuparte Loco por venirme Que no voy a esperar a que te veta primero Sí Tú eres un hija de puta Te gustan los bandoleros Loca con mi bicho Y loca con hacer dinero Esto es Ria Chico Y está escuchando el verdadero Callao que nadie te ha enterao Ese culote está alterao Yo no creo en el amor Yo no creo en el amor Ni me tiene enamorao Me tiene enamorao Sí Ese culote está alterao Ven y me lo tiene parao Tengo la mierda donde estivo Ya quiero buscarte después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las poses Hay que disimular Y hacer que no me conoce Pasa el día con él Yo soy tu gato de noche Yeah, yeah Tú eres mi loca Y te toca la terapia Si no se le meto le doy rabia Puedo tener más de veinte Pero tú eres mi bichota Tú eres mi sicaria Tantos peces en el mar Y yo contigo en la pecera Pudiendo estar con cualquiera Anoche pa' el champagne adentro de la bañera Hoy son cuatro botellas Se vino y a la tercera se vino Si ese cabrón te pregunta Dile qué fue el destino Que te puse en cuatro Y bien suelta al frente mío Mi bicho no tiene miedo Pero se pasa escondido Dentro de ti Digo que no volví a esperarme en ti Solo puse a otra y me arrepentí Porque no se siente lo que contigo sentí Eh, eh, eh Las noches son aburridas sin ti Perfuma Louis Vuitton Entero me vestí Dale en B&R Pink Que hoy voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las poses Hay que disimular Y hacer que no me conoce Pasar día con él Yo soy tu gasto de noche Amigos de la infancia pero la perdí de vista Y a los 18 nos seguimos por el Insta Nos busco una relación Que pa' eso no está lista Pero estás buscando a alguien pa' que la despista La última vez que la vi la vi en la discoteca Dejándose el alma por otro quebrón Cruzamos mirada y ella despichada Se me acerca y terminé tocando a hotel Punto E Tú gritándote Pandotándote Pandotándote Punto E Tú gritándote Pandotándote 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 Viste viremos desconocidos pero ahora Duda por que conmigo siento cosas reales Tan acostumbraste a tenerlos a pares Él no la valora, me dio señales, y entonces Back to way, hoy la llevé Parece una modelo de TV Ya no sé, ni vamos a hacer Me engancho tu cara y tu punto G Ese culito me pide que lo estré No me olvido del perreito en el maíz No necesitas que ninguna le enseñare Cara como botella de Don Petty Ni tú ni nadie se cree en su peli Te chulaste desde que te di Y te toqué el punto G Tú gritándote Pando, 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 pando Puntos G Tú gritándote Pando, 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 pando Puntos G P funding, pado, pando Wilson P puff La rebecita sabe que no hay nadie como yo El único que la activa a sus puntos de soy yo tomo el sol de banero, todas las cosas yenda por eso se cuenta La rebecita sabe que no hay nadie como yo El único que le activa a su punto, eso soy yo Como el cerebro le da todo el sol Como el sol, yo se muevo a matar No me la voy a usar Tengo una punto puerto Y una rata pa' pelear Que con ese culo el oscuro te revienta Voy a andar con esa mini que estamos usando Me llegué a andar, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal si te quieres perder Por ahí comentan que mal me quieren Ver el envidioso donde están Que no se vean Para no me la hagas usar Ahora quiero ser A mí me la voy a usar Ahora quiero ser A tu niña pon tu cuadrito No me la quiero ser A ti niña pon tu cuadrito No me la quiero ser Yo de nadie nunca me voy a dejar Que esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente, yo no miente No, pero bien, si estoy con ella Tengo la más bella, yeah, yeah Yo siempre toqué los porren, si la tocan a ella Yo mato por ella, tu barrerito Quiero darte por la silla, por la rodilla Y olvidarte, vamos tirarte con un reloj Si el amanecía, tú también pillas, chispe, yeah Le gustan mis billetes, y en un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue por los teces Y hacer lo merece, porque está sabrosa, crudiente Como tan cura, se desaparece, campeón y cobertura Si lo doy de la cura, pura calentura Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Yo quiero ver, cómo se siente ese caño de escape Hagamos un cordón con ese bate Dígame usted, si me permite que lo desbarate Quieres que el cinturón te lo desate Damos luz verde Quise bajar la bandera Activo para empezar la carrera Esto está muy lento, creo que me tiene en primera Dale cuando papi acelera Y como el Dariari Vamos a meterle gasolina a este Ferrari Sabes que es Madina Argentina, que no toma el party Que esta noche no se termina Y si es necesario Lo estacionamos en la banquina Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Ponlo en automático, semifanático Cómo se siente si rebota los neumáticos A 150 aunque no haya prisa Y que solo sean testigos los parabrisas Yo quiero ver cómo se siente ese caño de escape Hagamos un corron con ese bate Dígame usted si me permite que lo desbarate Quieres que el cinturón te lo desate Damos luz verde Quise bajar la bandera Activo para empezar la carrera Esto está muy lento, creo que me tiene en primera Dale cuando papi acelera Y como el Dariari Vamos a meterle gasolina a este Ferrari Sabes que es Madina Argentina, que no toma el money Que esta noche no se termina Y si es necesario lo estacionamos en la banquina Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby El día que vas a ser hoy Te doy puesta pa'l gym, no pa'l vacilón Baby, todas las realas, otras platico Usiste hasta aliento a hablar romántico Descubre eso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un día Se queja que la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Nos fuimos el PTA y pa' la talla Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los díteres en la motora A saber si te doy por ahí Cómo te saco de aquí Si yo voy a decir que pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, un pueblo como el tuyo Cualquier peca Solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo, lo rompe discoteca Es que bebé, tú eres la neta, pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Perreito lento ya adentro termina Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Perreito lento ya adentro termina Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más que las tres Dime, qué puta fue lo que me hiciste Solo así sabes en mí no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Dime, cómo te saco de aquí Si yo voy a decir que pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Una nena sentía Como alcaje la maravilla Me gusta cuando tú te rodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mí pese a te voy a denolar Que no fuma Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me explica, lloro tú, papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola No fuma Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me explica, lloro tú, papá Que yo soy tu matacola Que yo soy tu matacola Dale, mami, tocate Con la mano en la pared Yo sé que yo te probé No te podí olvidar Dale, mami, tocate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar No podí olvidarme de ese culo Si voy pa' tu casa Yo me salto el muro Baby, tú estás rica, te lo juro No te quiero perder Vámonos pa' lo oscuro Tengo reservado el hotel Mamita, pa' metártelo en lo oscuro Dime si tú quieres beber Si te pido, mujer, ni lo hacemos duro Yo no sé qué tienes Que me deja loco a mesa, baby Yo no necesito los historias Y la pongo a menear a la fe Llego a su mamary sola Que hay unos pititos Te puedo enrolar Te traje este perreo pa' bailar No pongo a menear a la cola Si es que estás sola Mami, rica, rica, rica Tú sabes dónde estoy Maligroso como flowy Para dártelo hoy Solo muerto el sueño hoy Pero el asusto me doy hoy Solo interesante Y te gusta lo maleante Que esta mano te cante Para, para, para que felices te levantes Que está lista no fuma Marisola Que hay unos pititos Te puedo enrolar Que no se me explica Lloro tú, papá Que yo soy tu matacolada Y te como la popola Que no fuma Marisola Que hay unos pititos Te puedo enrolar Te traje este perreo pa' bailar No pongo a menear a la cola Si es que estás sola Conmigo te salimos de rosas Nos llegamos antes de las doce Yo sé bien que parecemos malas Pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir Un viajero pa' antes de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche está bebé Pa' salir y no volver Una llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito, mam Uno pa' mi, otro pa' El que a veces se olvida Solo hay una vida Aquí llegó la tupetera Tini, tini, tini Notamos en la plaza, pero en vitini Que ya no tomo a un solo martini Que ya no quiero amor Me puse la mini Para salir de fiesta Bailando reggaeton en cámara lenta Hoy le metemos conmigo Lo que revienta No me la renta No me la renta Para Pa' que tú a mi baby Le metan al pago Que los envidiosos Se vayan pa' el carajo Mételo en cadera Mueve todo lo que trajo Hasta que manezca Que de aquí no nos vamos Pa' que mi lady Le metan como saben Pa' la ni pa' que no le entista Que graben Bailan pegadito Por que casi no caen Que no le bajen Dice Esta noche está bien Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La juntamos en la plaza Sírvame un traguito Ma' Uno pa' mi Otro pa' El que de ese se olvida Un sol de yo en la vida Ya no se enamora Ella sabe Que guarda su fora Bajo Dormiamos en la piscina Dormiamos en la piscina Dormiamos en la piscina Esta noche pa' bebé Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La juntamos en la plaza Sírvame un traguito ma' Una pa' mi otro pa' El que de ese se olvida Que se olvida una vida En una noche muy fría por una calle de Barcelona Conocí a una gitana, cintura suelta y ojo de diosa Y esa noche encarceló mi corazón Su hechizo me atrapó Curalla, enfermedad Negra, me tienes mal Gitana, eres maldad Naciste pa' matar Caminando por una calle de España Conocí a una flaca que la mente engaña Con su movimiento de lado a lado Pone tu mente en un vaivén Te hace creer que tú tienes toda la situación bajo tu control Yo soy la inocente pero esa sabe más que tú y yo En su tela araña Te enreda, te enreda y ahí no hay escapatoria Fuiste una presa más Pa' ti no era suficiente Pa' ti no era suficiente Pero qué lástima me da Que busques algo diferente Corté la sala mientras yo lo daba todo Fueron tus palabras las que me dieron todo Ni modo pasó Sé que cometí errores Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud ya nada era real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud ya nada era real Para ti yo fui leal No vuelva más No vuelva más Los dolores que causaste en mi vida Sé que un día pasarán No vuelva más Cómo va a ver Tú irás cayendo Confundida Nada quedará Queda la ceniza De hecho triza Se verá La mentira Tú el drama La fama De santa Que tanto te aclama Y no me digas Que tú quieres regresar Vamos a jugar Que me voy con otra Pa' que vea Que se siente a vacilar Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud ya nada era real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud ya nada era real Para ti yo fui leal Sin ti me va mejor Oh, oh, oh Buscaré un nuevo amor Oh, oh, oh Sin ti me va mejor Oh, oh, oh Buscaré un nuevo amor Oh, oh, oh No le temo a la soledad Pa' ti no era suficiente Pero qué lástima me da Que busques algo diferente Corté la sala Mientras yo lo daba todo Fueron tus palabras Fueron tus palabras Las que me dieron todo Sé que cometí errores Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud ya nada era real Para ti yo fui leal Ahora entré a TikTok Y te vi bailando Un perreíto Vea ya cuando digo Bandida que veo Bandida que sigo Un paseíto en el Corolla Ven, mami, muéveme la cola Saca la flor y dale en rola Ron con cola Pa' que se da y te to'a la ñola Un perreo para las que están solas Paseíto en el Corolla Ven, mami, muéveme la cola Saca la flor y dale en rola Ron con cola Pa' que se da y te to'a la ñola Un perreo para las que están solas Que traigan las bucas que vamos a fumar En este party no hay relas a disfrutar Aquí se vale todo No hay restricciones Todas las girls las rozando los pantalones Perreo para solteras Aquí no tienen nadie que las joda De esas que no creen en las bodas Dale mamazota Mueve la nalgotas Que me gusta ver cómo te rebotan Cómo te rebotan Cómo te rebotan Dale mamazota Rico, te rebotan Esas nalgotas Cómo te rebotan Cómo te rebotan Dale mamazota Rico, te rebotan Esas nalgotas Un paseíto en el Corolla Venga mi, muéveme la cola Saca la flor y dale en rola Ron con cola Pa' que se da y te to'a la ñola Un perreo para las que están solas Paseíto en el Corolla Venga mi, muéveme la cola Saca la flor y dale en rola Ron con cola Pa' que se da y te to'a la ñola Un perreo para las que están solas Ahora entré a Tik Tok Y te vi bailando Un perreíto De allá cuando digo Bandida que veo Bandida que sigo Rico, te rebotan Mami A diario La veo caminar por el barrio Me tiende loco Loco de verla Ella está muy dura Ella es de altura No como yo Hay algo en ti, nena Que me desespera Eh-a, eh-a Cuando te dejo pasar Se me para el corazón Tú me desesperas Eh-a, eh-a No me puedo controlar Ya ni sé cómo actuar No sé por qué Pero Causes algo en mí Por tu movimiento Al verte pasar Sé que no lo haces Con mala intención Pero el pantalón Pero el pantalón Te queda muy apretado Ese winny tuyo Llama la atención Perdón Quiero no verte en mi corazón Estás tan good Estás tan good Tú, mi Uvalu Hay algo en ti, nena Que me desespera Que me desespera Eh-a, eh-a Cuando te dejo pasar Se me para el corazón Tú me desesperas Eh-a, eh-a No me puedo controlar Ya ni sé cómo actuar Ya ni sé cómo actuar La veo caminar por el barrio Me tiende loco, loco de verla Ella está muy dura Ella es de altura No como yo Hay algo en ti, nena Que me desespera Eh-a, eh-a Cuando te dejo pasar Se me para el corazón Tú me desesperas Eh-a, eh-a No me puedo controlar Ya ni sé cómo actuar Casa del urbano Dímelo, Chris L.E.A Que me desespera Día en mi, amor Mmm, mmm